En Santa Fe de Antioquia hay un hotel solo para adultos, un hotel boutique muy exclusivo en el que piensan en cada detalle y a solo hora y media de Medellín, quédense hasta el final. Si vives en Colombia o vienes a visitar nuestro país, una parada obligatoria siempre será Santa Fe de Antioquia. Este es uno de los pueblos con mayor importancia histórica y cultural del país y es un pueblo para disfrutar y mínimo para pasar una noche, por eso les presento este hotel que los va a enamorar. Se llama Casa Vixa Hotel Boutique y es el lugar perfecto para parejas, amigos o familias que desean pueblear y descansar. Las habitaciones son hermosas y amplias y cuentan con aire acondicionado, baño privado, televisor y nevera. Desde que llegas notas estos detalles de fina coquetería que marcan la diferencia. Y es que te dejan en la habitación muchos snacks y bebidas de cortesía. Los amenities son de la marca L'Occitán que me encantan y hasta te dejan abanico. El hotel cuenta con ocho habitaciones y no se ofrecen días de sol porque buscan siempre la tranquilidad y la excelente atención de los huéspedes. Tienen un patio que cuenta con piscina, jacuzzi, salas de estar y un bar donde te ofrecen los mejores cócteles y muchas sonrisas. Tienen muchas plantas y hasta un árbol de tamarindo. El restaurante del hotel se llama Olio Bistró y es abierto al público. Cenamos allí y nos pareció un restaurante de alta calidad. El desayuno es buffet, todo es delicioso y está incluido con la reserva. Ya terminaron las obras que dificultaron la movilidad en Santa Fe de Antioquia. Así que es hora de volver. Casa Vixa Hotel Boutique está ubicada a solo dos cuadras de la plaza principal. Es apenas perfecto para regalarle a alguien un alojamiento en este lugar. Ve a seguirlos y guarda esta publicación. Chao.